La gente de Oliva Green Beer me ha mandado toda su gama de cervezas, unos vasos muy chulos, posavasos, abridor y un montón de folletos de información sobre esta cerveza que como su propio nombre indica, Oliva Green Beer, pues es una cerveza verde con olivas o con más bien sabor a aceituna. Las cuatro, según pone aquí, son del estilo Bohemian Pilsen. Así que bueno, me voy a quedar con la singular, que es la que vamos a catar. Este vaso tipo trigo está muy chulo, pero para catar mejor mi vaso de cata, Copatecu. ¿Qué te parece? Que tiene un color bastante verde, tiene una buena espuma. En aroma me llegan aromas azufrados, ¿no? Pues eso, como a Pils, a Lager. Sus ingredientes tiene un poquito de trigo, aparte de extracto de oliva, extracto de espirulina, que supongo que es para darle un poco ese color verdoso, ¿no? Yo en aroma lo que detecto es más un aroma como vegetal. Si nos puede recordar un poquito esa aceituna, es verdad que yo sabiéndolo, pues la estoy buscando. Es lo que llamaríamos una cata un poco condicionada. Vamos a buscarlo un poquito más. Vamos a ver unos aromas un poquito así, como a cereal. Esta cerveza tiene 5,5% de alcohol. Bueno, tiene una carbonatación, vamos a decirlo, media. Sí que tiene un poquito como untuosa en boca. Tiene un buen amargor. Ahora que va pasando el tiempo y se va calentando un poquito en el vaso, sí vamos a notar un poquito ese aroma, un poquito como a aceituna, pero sutil. La verdad que está bien. No es tampoco avasallador. En fin, yo creo que en una cata ciegas me dices que esto lleva olivas o sabor a olivas. Me costaría un poco. Sí que noto que lleva algo. Ahora se ve aquí. Cerveza verde. Aquí sí que se nota un poquito más el color verdoso, ¿no? Que tiene la cerveza. Es original, no estamos acostumbrados a verlo en una cerveza. Pues nada, gracias a Oliva Green Beer por haberle mandado todas sus cervezas y tanta información y algún que otro regalito. La cerveza es una cerveza muy correcta para tomar un buen aperitivo. ¿Tú te deberías tomar esta Oliva Green Beer con sabor a aceituna? Póngmelo en comentarios y que la buena cerveza te acompaña siempre.